Sigue la probítola, abre para Gabriel D, que es el líder de su equipo en estos últimos minutos. Acaba entrando ese balón, como está Gabriel. Levantando una Copa Ulec y la Liga de aquel 2007. La probítola a la continuación es buena, el pase aún mejor. Garuba hacia abajo, asiste el Tortuga. Y cerrarán esa Liga regular en Estambul contra Fenerbahce. Jordan Davis, por la derecha, se va apartando Garuba, que buena mano de Garuba. Garuba recupera a Gavidec, quiere correr, Gavidec buscándole. ¡Oh! ¡Qué maravilla, Gavidec! Muchos balones en el poste, cada vez más meten a Gavidec. D, contra Butel, tiene superioridad el argentino. D, media vuelta, tiro complicado que acaba dentro, como está el Tortuga. El aro, se ofrece Robin Benzin, vio a Itabares, quiso dar un pase que no existía, recupera el Real Madrid. Gavidec, bola hacia adelante, Fabián Cosera por el quinto triple de la noche. Ángel Delgado, ya avisábamos que venía creciendo, que atento ha estado ahí. Y Gavidec a línea de pase y la revienta, porque Abraham Bichiba como un auténtico descerebrado. No están todavía sumados los dos de Jenga. Gabriel Dek en el triple, lanzando y anotando. Vaya manita la de Gabriel Dek. Se va hacia adentro, Tavares, que está con Mirotic. Busca a Gavidec. Emparejado con Higgins. Ahí va Gavidec, se revuelve. Qué bien lo hizo. Vaya canastona, Tavares, eh. Por el lado más inesperado, se revolvió Gavidec. Jacy Carroll tira el corte. Llevan dos balones al poste, bajo en minuto y medio para Gavidec. Y eso que le defiende un alero fuerte como David Walker. Bien punteado el tiro, aún mejor ejecutado desde el Zurdorio, Manzoni Randolph. Bueno, y porque físicamente aún lo vemos a muy buen nivel. Para ser un tirador como lo es él, tienes que tener muy buenas piernas. Y bueno, este es otro que tiene buenas piernas. Horroroso a Benítez. Renfro. Renfro llegan las ayudas. Vaya robo de Trey Tonks. Es un dos contra uno porque acelera de Jalono. Es un des contra nadie. Visto tanto aquí en el Madrid, pero ahora, oye, estamos viendo esto, ¿no? Lazo dándole... Ahí está Gavidec. Onda Serapovic. A placer Gavidec. Es mucho más fuerte. Pues enésima vez que utilizan a Gavidec para iniciar la jugada de ataque. Campazo insiste, se revuelve de... Contacto. And one. Tercer dos más uno del Madrid. Bezkovic en el lanzamiento no consigue anotar. Rebote ahí para el Tortuga, para Gavidec. Gavidec el coast to coast. Vaya jugada. Rebote defensivo y canasta en el otro aro. Desde el primer minuto de este partido. Dez contra Brando Devis. El crossover, el cambio delantero. Llega la ayuda de Claver, pero nadie puede frenar al Tortuga. ¡Qué canastón! Facundo Campazo contra Bildoza. Seis segundos. La tiene Dez. Gana el Madrid. Nos vamos a la prórroga. Tres segundos, dos segundos. Dex se la va a jugar. El tiro. Ahí está el partido. El Tortuga acaba de ganar un partido monumental. Victoria consecutiva. Dos partes totalmente distintas. Bilimir Perasovic con Lucio Angulo. Vamos. Vamos.